Lo más interesante del mes de noviembre no es que haya sido un mes extraordinariamente alcista, sino que lo ha sido por sorpresa. Las subidas que hemos visto en todos los índices, principalmente en el Eurostock, el Dow Jones, el Sundance Pulse y también el Nasdaq, así lo confirman. Sobre todo luego de tres meses de descenso en las bolsas que incluso llevaron a romper a la baja los 4200 puntos, ese nivel técnico que veníamos advirtiendo. Y al final, el mes de noviembre ha sido el mejor mes en un año y medio, o sea, desde julio del 2022 que no se veía un mes así. La caída en las tasas de interés, tanto de largo plazo como de corto plazo, han tenido mucho que ver en este comportamiento tan importante. En particular, si observamos el bono del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, ya está en 4,20%, muy lejos del 5% que vimos a fines de octubre. Y en cuanto al corto plazo, hemos visto las declaraciones el miércoles pasado de uno de los halcones de la Fed, de Christopher Waller, que dijo que las tasas podrían estar cada vez más bajas, o que más bien que las bajadas de tasas de interés estaban muy cerca. Lo anterior explica el rally de las bolsas y también que se hayan sumado a las empresas más tradicionales, es decir, la del Dow Jones y también la de menor capitalización, es decir, la del Russell 2000. Las bajadas de tasas de interés que ya se han producido en noviembre y también las que el mercado está descontando que se van a producir el año 2024, son un poderoso combustible que nos pueden llevar a pensar que en diciembre se podrían producir algunos nuevos máximos históricos. Sectores, por ejemplo, más sensibles a las tasas de interés como son el inmobiliario, subieron más de un 12% en lo que se refiere al real estate, por ejemplo, en el mes de noviembre. Y los mejores sectores también tuvieron que ver con empresas del sector de viaje o como medios, por ejemplo. Y esto no fue solo a nivel de índices tecnológicos como el Nasdaq, sino que, como decía anteriormente, también vemos a sectores más tradicionales como es el Dow Jones. Pero obviamente detrás de las bajas en las tasas de interés hay algo más y eso tiene que ver con la caída de la inflación. Ya vimos cómo el jueves pasado la inflación en Europa, por ejemplo, llegó al 3,2% y también se presentó el jueves el defractor de la inflación en Estados Unidos, que marcó un 3,5% anual. Es decir, bastante en línea con la expectativa. Y también a estos datos de inflación se unen buenos datos de crecimiento. Por ejemplo, estuvo la tercera lectura del PIB del tercer trimestre que se publicó también el jueves pasado, donde se arrojó una subida del 5,2% y esto se unen también las buenas ventas tanto del Black Friday como del Cyber Monday a niveles muy parecidos a los del año pasado, aunque también es cierto que con mayores descuentos. Con este momento tan positivo no es de extrañar, como decíamos la semana pasada y también como lo dicen algunos analistas como de Bank of America, que el objetivo esté en los máximos históricos de 4,800 puntos e incluso poder llegar a los 5,000 en el año 2024. En realidad ya estamos a menos del 10% de ese nivel y el sentimiento de los inversores está en esa línea. Así lo confirma el índice del miedo de CNN y también lo ratifica un proxy de lo que es el apetito por riesgo, que es el Bitcoin, que el fin de semana superó los 40,000 dólares. Sin embargo, un análisis más tranquilo nos invita a diferenciar dos planos, el plano del corto plazo y el del largo plazo. En el corto plazo sabemos que puede pasar cualquier cosa y en este caso nos invita a pensar en un diciembre alcista. Sabemos que más o menos desde octubre hasta mayo las bolsas tienen un análisis o un comportamiento estacional bastante positivo. Sin embargo, en el medio plazo seguimos pensando que vamos a estar en una corrección ordenada en los mercados producto de la burbuja que se está desinflando poco a poco y que va a ser muy difícil descorrelacionar el crecimiento económico y la economía en general de los mercados financieros. La deuda acumulada hará muy difícil que esto no sea así. Esta semana el plato fuerte es el informe de empleo americano que se publica el primer viernes de cada mes y también hay uno que otro dato de alguna empresa rezagada en Estados Unidos y también algún dato macro. Pensaríamos más bien en una semana de calma luego de las fortísimas subidas de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!